Ozono, una capa muy peculiar. Hoy voy a contarles una historia de un superhéroe y un villano que se enfrentan día a día, pues el uno quiere cuidar al planeta Tierra y el otro destruirlo. ¿Quién creen que gana esta difícil batalla? Más allá del cielo, donde nosotros ya no podemos ver, existe un superhéroe llamado Ozono, que tiene la gran misión de proteger a nuestro planeta Tierra de los nocivos rayos solares y ayuda a preservar la vida en él. Pero no todo es tan sencillo como parece. Ozono tiene un cruel y malvado villano que quiere acabar con él, y este villano se lo conoce como alocarbono. El alocarbono fue creado por nosotros los humanos en un descuido al consumir aerosoles o pesticidas. Claramente no sabíamos que con esto Ozono tendría un gran enemigo, que nos perjudicaría a todos los que habitamos en la Tierra. Ambos luchan diariamente. Ozono sabe que si lo llegan a destruir, las personas pueden tener graves enfermedades, y además habría un daño ambiental que afectaría a las plantas y animales. Por eso lucha con todas sus fuerzas. Sin embargo, cada día el alocarbono se hace más fuerte y más poderoso, y Ozono ya no puede luchar contra este gran villano sin ayuda. Por eso, les pedimos que sean ustedes quienes lleven este mensaje a sus casas, y comenten con sus familiares y amigos que debemos ayudarle a este gran superhéroe que nos quiere cuidar y proteger. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿cómo podemos hacerlo? La respuesta es sencilla, cuidando el medio ambiente, no comprando ni utilizando estos químicos que dañan a la capa de Ozono y de paso a nuestro lindo planeta Tierra. Por eso, les invito a que sean un guardián de la Tierra y ayuden a Ozono esta capa muy peculiar a luchar contra este gran enemigo. ¡Gracias!